Así es, querida Dora, hoy vamos a despejar todas tus dudas y yo creo que ayer se te voló una teja, querida colega. Yo creo que, no sé, para todo el público, tú te las sabes todas, pero esta vez, si me pronuncio, no es para contestarte, para responderte, sino para hacerte saber y conocer, que lastimosamente te va a caer una demanda por el julio. Ya, miro, mire, 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 orito, primero tengo que decirles, orito, primero...